¡Hey! ¡Hola bioamigos! ¿Cómo están? Yo bien. Acabo de regresar de Río de Janeiro. ¿Les cuento? ¡Hola amigos! Yo soy Lumara, la bióloga, y ¿qué creen que acabo de encontrar? Bueno, pues resulta que el 27 y 28 de julio del 2019 se llevó a cabo en Río de Janeiro un evento que se llama Educón, en el cual pues nos juntamos muchas personas que nos dedicamos a hacer contenido educativo en YouTube, o mejor conocidos como... ¡Educodores! En el Educón tuvimos la oportunidad de reunirnos un montón de personas súper, súper interesantes que compartimos una cosa en común. Somos nerds. Y además estuvo súper padre porque me tocó ser maestra de ceremonias junto con Marisol de Pasos por Ingeniería, el profe José Andalón y el profesor Sergio Llanos, entonces fue una experiencia súper padre. Y no se lo hizo, también hubo un show de talentos un día antes, entonces me aventé a hacer 5 minutos de stand-up comedy. La verdad no me fue tan bien, pero pues ya puedo decir que hice stand-up comedy en un evento de YouTube en Brasil. Y otra cosa padrísima es que tienen 3 estudios de grabación ahí, y tuvimos la oportunidad de entrar y grabar. Grabé unas cosas, amigos, pero no les voy a decir nada porque eso es un especial para cuando lleguemos a 20.000 suscriptores. No les voy a decir nada, solo les voy a decir que está genial. Y en la noche, pues... Y al día siguiente nos fuimos a un viaje que es un recorrido por una bahía y varias islas que se llaman Angra, Isla Grande. No sé cómo pronunciarlo en portugués, pero es un lugar paradisíaco, amigos. Ya se imaginan cómo estaba yo, vuelta loca ahí con... Y en el barco, pues... Y también muchos youtubers tuvimos la oportunidad de ir al Cristo de Corcovado y tomarnos unas fotos ahí. Y esquivar turistas. Y eso tienen que hacer para tener una foto semidecente. Pero... Ve, o sea... Somos la especie animal más extraña del planeta, amigos. Yo creo que mi destino favorito fue el pan de azúcar. Porque, vean, Río de Janeiro es una ciudad que está localizada en un sitio súper, súper importante en dos sentidos. El primero es que está toda la selva tropical del Atlántico. O sea, toda su biodiversidad pertenece, pues, a un clima bastante tropical, una biodiversidad increíble. Pero además, recuerden que durante el Cretácico, América del Sur y África estaban juntas. Y por el evento de la tectónica de placas, estos dos continentes se separaron. ¿Qué pasa con la orografía y con la geología de Río de Janeiro? Pues tenemos elevaciones de granito impresionantes. Y lo increíble de esto es que son, de repente, paredes de granito, así de roca pelona. Y hasta arriba tienes una islita de plantas y pajaritos y seres vivos que están viviendo allá arriba. Entonces, para mí eso fue... Fue increíble, porque además roca viejísima. Y no solo eso, sino también Charles Darwin, durante su viaje, pues, describió estas cosas tan maravillosas. Vean esta chulada. Ahí se ve la playa. Uy, está muy frío este aire. Vean las formaciones rocosas y la vegetación que crece alrededor. Ahí está psicofácil, dinosola. Vean, para acá tenemos laguna. Ahí se ven unos zopilotes deteniéndose en el aire. ¡Uf! ¡Hace mucho frío! ¡Ven el Cristo ahí! La verdad es que el viaje estuvo increíble. Fuimos a un partido de fútbol en el Maracaná. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vete! 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 Yo cometí el error de ir vestida del color del equipo contrario y casi me linchan, de hecho perdí mi identificación mexicana porque tenía que mostrarla cada rato para demostrar que no era de Uruguay. Hoy yo quería ir al Museo de Ciencias pero nadie más quería ir, o sea, de todos los ñoños yo fui la más ñoña. Pero después, días después fuimos al Museo del Mañana que estuvo, de verdad esa fue mi segunda parte más favorita. Esto es una tela, dos velas, y las están haciendo moverse con unos ventiladores. Está muy bonito. Fue un viaje padrísimo, increíble, fuimos a la playa. No se nota que no hay algas, plantas, no. No hay invertebrados. A ver, ¿ustedes qué pueden ver? Aprendimos muchísimo de la cultura. Y sobre todo, convivemos con muchas personas que tenemos un objetivo en común. que creo que Bully Magnets lo define muy bien hacer de internet un lugar menos estúpido entonces bioamigas, bioamigos muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto del canal, la verdad es que pues todos estos viajes que hacemos y todo lo hacemos para generar más contenido que bueno que forman parte de esta comunidad porque a fin de cuentas esto es lo que nos permite a todos los youtubers pues tener este tipo de experiencias que a fin de cuentas pues es para generar mejor contenido para ustedes y que lo disfruten y compartir nuestra pasión por la ciencia y el conocimiento en general les voy a dejar en la descripción del video la lista de todos los canales que he asistido a Saler y Con para que les den una checada porque ahí van a poder encontrar desde personas que hablan de la historia del rock hasta una videoclase de cómo sumar fracciones mixtas amigos muchas gracias por verme el día de hoy esto fue mi viaje a Brasil con Eduto Verde yo soy Lumara la bióloga y nos vemos en lo siguiente y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video